No, no, no. No lo veo claro, Mike. Ya hemos perdido a gente ahí. ¿Hemos perdido a quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas. A Torres y Evans. Buscando suministros. Ya te lo dije. ¡No, joder! ¡No me lo dijiste! Te lo dije. Fuimos a por ellos, pero la entrada se había derrumbado. Las motos estaban fuera, pero el sitio estaba petado. ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé si llegaron a entrar. ¿Qué ocurre? Ah, estamos. Repasando los documentos, los de Camp Sherman. Hay una mina que estaban preparando para expandir. Genial, y habrá explosivos almacenados dentro. Sí, pero Esquizo dice que puede haber perdido dos hombres ahí dentro. No he dicho eso, Mike. Bueno, mira, dame el mapa. Iré a por los explosivos y buscaré a nuestra gente dentro. ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él, Mike, pero yo no. Dime, ¿cuánto paga Tucker por una caja de dinamita hoy en día, eh? Oye, cállate ya. Él está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto con los RIP, escaquearse del curro, estar todo el día por ahí con Ricky, ¿qué hace, eh? ¿Y tú qué haces, eh? ¿Estar sentado mientras todos trabajan? Mantengo el campamento seguro de saqueadores, ladrones y errantes. Vale, ya está bien. ¡Ya basta! ¡Eh! ¿No te fías de él? ¡Pues ve con él! Pero tened esto bien presente. ¡Los dos somos parte del mismo campamento! Muy bien. Me parece bien. Por la mañana, cogemos las motos y... Vamos ahora mismo. Ahora. Sí. Ahora, en plena noche. Claro. Está oscuro fuera. Habrá menos engendros dentro de la mina. Ah, claro. Como no has venido a currar y has estado persiguiendo helicópteros negros, eres un experto en engendros, ¿no? No necesitas ser un experto para saber que los engendros salen por la noche. ¡Vale, venga! ¡Ya es suficiente! Vale. Vale. ¿Quieres ir ahora? ¡Vamos ahora! Pero me quedo con esto. Hay que joderse. Oye, mira, tiene sus problemas, como todo el mundo, ¿vale? Pero hace su trabajo. Cuéntase la torre ese a Evans. Dick, solo quiero asegurarme de que no sufra ningún accidente en la mina. Joder, Mike. ¿Quién te crees que soy? Sigo intentando averiguarlo. Te veo cuando volváis. ¡Gilipollas! ¿A dónde vamos? Lucky lad, ¿sabes dónde? Sí. Te espero allí. Sí, intenta seguirme. Dickon, ¿estás ahí? Aquí, Lost Lake. Cambio. Sí, Ricky. ¿Qué tal? Me he pasado para verte. Pero no estás claro. Es que eso y yo salimos. Nos envió Iron Mike. Volveremos por la mañana. ¿Qué pasa? Quería ver si podíamos salir a arreglar el transformador. ¿Ese baño caliente sigue llamándote? Más o menos. Hablamos por la mañana. Corto. Creía que ibas a estar esperándome. Me desvié un poco. Así que son las de los hombres de Mike. ¿De mis hombres? Sí. Torres y Evans. No eran errantes, pero habían estado en la mierda. Pensé que se las apañarían. Supongo que te equivocabas. Ya las han desguazado. Hay saqueadores por todas partes. Es que, Sue, ¿por qué no te llevaste todas sus cosas contigo cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros. Por eso. Como ellos. Mike dijo que los explosivos están en cajas fuertes. Debería haber un manojo de llaves en la oficina. Buena, guajos. Dios, cómo odio a esos cabrones. Por fin estamos de acuerdo. Está nascada. ¿Puedes forzarla? No, estará trancada. Ni idea. Habrá otra. Eh, por aquí. Creo que puedo subirte al tejado. ¡A la mierda! Podría hacer algo con esto. ¡Métete ahí! Otra recompensa. Orfín. Yo no tengo mucha munición. Sí. Arriba. Vale. Creo que ya está en todos. ¿Estás bien? Sí. Muchas gracias. Sí. ¡Esquizo! Ya está. Bien, genial. Investiga. Mira si hay bengalas. Espera, ¿no te has traído linterna? Sí, pero no tiene pilas. Son difíciles de encontrar hoy en día. Al menos las que tienen carga. Bengalas. Esquizo. Una caja de bengalas. Sí, sí. Mira a ver si puedes abrir la puerta. Entraré a cogerlas. Aquí hay bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Dices estas llaves? Sí, pásamela. Oye, oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías hasta las cajas fuertes y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguno. Pero no las pierdas. Ya. Lo tendré en cuenta. Las tengo. Entremos. Detrás de ti. Sí. ¿Ves? Como te dije. Creo que podríamos colarnos por aquí. Ayúdame. Venga, haz fuerza. Estoy en ello. Ay, volar sobre el pedrosco. Vale. Ay. ¿Lo ves estable? Lo suficiente. Acuérdate. Sin armas de fuego. Dijiste que iba a estar despejado. No dije eso. Iba en serio. Si hay engendros, un tiro. Nos los echará todos encima. Ya te he oído. Joder. Siempre lo necesito. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? La primera zona de expansión está en el túnel principal. Por aquí. Detrás de ti. Mierda. No vamos a pasar por ahí. Mira el mapa. Hay otro túnel. Un hueco de ventilación. Veo que empezaron un túnel de conexión aquí. Parece que era inestable y lo cerraron. ¿Dónde? Eh, por aquí. ¿Aquí? Sí. Sí, parece que lo cerraron. Bueno, me parece muy estable. Creo que ya te avisé. Yo solo tengo esto. Tú tienes la linterna. Haz los honores. No está tan mal. No está tan mal. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Venga, por aquí ¿Pero qué haces? ¿Qué, no lo ves? Dejo bengalas ¿Por? ¿Tienes el mapa? Esto es un puto laberinto Así sabremos qué túneles hemos pisado Vale Ven aquí ¿Qué? Son dos hombres Sí Siempre que veía a Torres tenía puesto el mismo puto chaleco Se lo dije Ese naranja fosforito te va a matar Supongo que aquí no importó Su colega perdió el brazo Se desangré Y alimentó a Torres una semana ¿Has recurrido a eso? Hay líneas que no han cruzado a Sasuna Sí Yo tampoco Aparta No se los voy a dejar a ellos Largámonos de aquí Sí Esto es Vale ¿Qué tenemos? Controlado Vamos Vamos, podemos pasar por aquí Te sigo Aquí hay poco espacio ¿Puedes? ¿Quién se pasa todo el día sentado? Muy gracioso Vamos Vale Debería estar ya a la vuelta de la esquina Sí, has leído bien el mapa Lo leo bien ¿Ves? ¿Tienes las llaves? Sí, justo aquí Nada, está vacía Joder Ah, perdona Ah, perdona ¿No me creías? Claro Que te creía Vamos La pondrán toda en el mismo sitio Comprobemos la otra Por aquí Demos la vuelta Nos habremos pasado algún túnel Es que eso No, no, no Espera Aquí pasa algo ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? No hemos entrado por aquí ¿Qué? ¿Crees que las bengalas se han movido solas? Igual me he confundido Vale Espera un momento Joder Este es el principal ¿Qué? Es el túnel principal ¿Ves las huellas? No íbamos siguiendo huellas al entrar ¿Qué cojones? Pero Si son mis bengalas ¿Cómo? Alguien nos está jodiendo Venga, por aquí Para Para, espera un momento Venga, por aquí Venga, por aquí Venga, por aquí ¿Quién coño hay ahí? Sal ahora mismo Sal que te vea Eso, guarda eso Venga ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que Un disparo Uno Es lo único que hace falta Para que los engendros En estos túneles Nos caigan encima ¿No decías que los túneles Estarían vacíos a estas horas? ¿Qué cojones? Cuidado No tengo un tiro limpio ¡Qué coño! Joder Joder Tiene las llaves Tiene las llaves Hay que cogerlo Joder Esquisos ¡Escapa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, amor! ¡Vuelve de las llaves! ¡A dónde has ido! ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ast烤as! ¡No! ¡No! ¡¿Qué coño pensamos?! ¡Mamaste! ¡Muérame! ¡Vamos a echar la puñetera mina encima! ¡Esquizo! ¡Esquizo, no dispones! ¿Qué? ¡Esquizo, nos vas a echar a toda la mina encima! ¡Mierda! ¡Vale, vale, chao! ¡Muerda de arco! ¿De qué coña estás hablando? ¡Mierda de arco! ¡No! Parece que era el último Pues sí que estaban vacíos los túneles Te dije lo que pasaría si disparabas un arma ¿Y qué iba a hacer? ¿Tirarles piedras? Tenías que hacer lo que te dije ¡Hacerme caso, joder! ¡La próxima! Usa esto Lo que tú digas De nada ¿Por qué? Por salvarte el cuello Si no hubieras corrido No habría hecho ninguna falta ¿Listo para terminar con esto? Sí Estoy listo Por aquí Pues tu colega Adi dijo que parecía que querían borrarle los tatuajes Fueron los Rift, ¿no? Ve al grano, esquizo Vino un errante Se dice por ahí que los Rift buscan a dos hombres Mongrels ¿Te suena a alguien? Bueno Como puedes ver Sigo llevando la chupa No nos escondemos, esquizo Si Carlos quiere abusar Le será fácil encontrarlo Pero tendrá que pasar por mí primero ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que ser algo antes de romper el pacto ¿Antes de...? ¿Sabes qué? Ni lo sé, ni me importa ¿Que si he matado a Rip en mi vida? ¡Claro que sí, joder! Y después de lo que le hicieron a Busser Voy a cargarme a todos esos putos locos Sí Y Carlos es el más loco No te conviene estar en su lista negra, tronco ¿Qué te he dicho? Ni me importa Ni soy tu tronco ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por culo Solo me preocupo Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale No te preocupes tanto por nosotros Sabemos cuidarnos Vengo Déjame ver Genial Esto pondrá al viejo contento Pesa la hostia ¿De qué estás hablando? Conoces al viejo tanto como yo Salvo Gracias Él cree que su pacto con los Rip nos va a mantener a salvo Pero ¿sabes qué? A ellos se la sudan los pactos Si no han venido por nosotros en masas Porque están ocupados en el norte Atacando a Cobland, Hot Springs Sí, lo sé, lo he visto Entonces sabes de lo que hablo Los Rip se acercan Y Iron Mike, él solo va a dejar que pase Va a provocar que esos engendrillos calvorotas Nos arrasen como una puta marea roja Es que eso, eso no lo sabes ¿Que no? Vamos Joder, no pensé que me alegraría de ver la luz del día Vaya, algo a lo que estamos de acuerdo Ya van dos en un día Espera un momento Saqueadoras Sí, vamos Si, vamos Si sale aquí y lo hablamos Vale Hermana, creía que te lo querías Eso es lo que tengo que decir Cuidado Cargo Por este cabronazo Mételes un tiro Sí, Tomás Mételes caña Mételes caña Sí Venga, vamos a por esa caja de dinamita Serían los mismos tipos Que desguazaron las motos Verían estas Y pensarían que eran un blanco fácil Pues al final no ha sido tan fácil Pues al final no ha sido tan fácil Sabes Odio decirlo, pero Parece que hacemos buen equipo Tú y yo Pues no lo digas Eh, tengo algo que decirte Cuando tú y Buser llegaste y si Iron Mike os volvía a dar la bienvenida Con los puñeteros brazos abiertos Pensé que era otra señal de que el viejo se estaba Ablandando Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene A que tú y yo Pensamos igual Ahora lo sé Sabes también como yo Que si Iron Mike no espabila, el campamento no va a durar ni seis meses Vale, aún espero que vayas al grano Mira, sé que te he estado tocando las pelotas Ambos lo sabemos Pero Mucha gente sabe lo que has hecho Por tu amigo Y por salvar el campamento Se acercan cambios, tronco Cuando Iron Mike Se retire, por así decirlo ¿Sabes qué haremos? Liberaremos el campamento juntos ¿Tú y yo? ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de eso querías hablar conmigo? Oye, escúchame, coño Hazme caso por un momento Mira, tengo muchos amigos en el consejo Y están de acuerdo Dicen que el viejo tiene que dejarlo Sí, una mierda Ricky no haría nunca algo así Bueno, ella está blanda como el viejo Y Mike confía en ti Eso es error suyo Uno de muchos Bueno, no va a ser mío Mira, todos hacemos cosas para sobrevivir Es que eso Lo entiendo Pero recuerdas que dije que hay líneas que no he cruzado A puñalar a un amigo por la espalda Es una de ellas Mejor un viejo Que todo el campamento Tú piénsatelo ¿Qué pasa? Sí, es que eso lo pensaré. Dios, ¿por qué confiaría a Iron Mike en ese caballo? Y encima, le hace jefe de seguridad. Los Lake, adelante. Di consención a Iron Mike. Dick, ¿esquiso y tú los tenéis, los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Esquiso está de camino con todo. Escucha, Mike, tengo que contarte. Genial, genial, pero no podemos usarlos hasta que tengamos cable de detonación, ¿lo sabes, no? Echaré un ojo a los documentos. Mike, escúchame. Esquiso, el... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike, pero... Quiere dirigir el campamento, Mike. Me dijo que... Ah, bueno, ya lo sé. Acuérdate, ya te lo dije. Esquiso cree que soy un pacifista y que voy a hacer que nos mate. Sé que va hablando. Mike. Dick, como he dicho, esquiso tiene sus cosas, pero... Cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero sé cuidarme. Corto. Ah, joder. Vale, como tú quieras, Iron Mike. Tú sabrás. Usen estas ahí. Sí. Acabo de salir del pueblo. El pasado la mañana llevando jugos de mierda. Oh, Dios. Pon los queso. ¿Cuántos días se dijeron que muchos de mis están en la mierda? ¿Qué haces? Por ahí jugando a perseguir helicópteros de Nero. Sí. ¿Sabes algo más de qué sé? ¡Suscríbete al canal!